Ni que tuviéramos que, puede tener que ir. Apañador de los corruptos, delincuente, ¿por qué no le dices a Vizcarra que trabaje? Apañador de los corruptos, aquí no van a venir las visitadoras, aprende de política hoy, ponte a trabajar, la enemiga está aumentando, mira todo tu portátil, delincuente, ponte a trabajar, apañador de los corruptos, dile a Vizcarra que se quita la inmunidad, cobarde, aprende de política.